Hola. 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 Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Se escucha, ¿Verdad? Buenas noches, sí se escucha. Sí se escucha, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar otra sesión más. Vamos a iniciar otra sesión más y en esta ocasión vamos a trabajar la función índice. Estamos hablando que vamos a trabajar la función 2.4 para finalizar el día de mañana con la segunda semana. Así es de que gracias, bienvenidos a todos. Nosotros iniciamos. Estuvimos trabajando dos funciones anteriormente. Una de ellas era la función buscar V y la otra función era buscar H, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es una manera para que podamos encontrar los datos que estamos buscando sobre una tabla o sobre lectores en este caso. Ahora trabajamos esta función índice. Y cuando hablamos de esta función índice que podemos mencionar que vamos a trabajar dos formas de trabajar con esta función índice. Una va a ser la forma de matriz y la otra va a ser como una forma de referencia. Bueno, en este caso ya sabemos que cuando hablamos de matriz nos referimos a una tabla, ¿verdad? A una tabla. Y si nos referimos a una en forma de referencia, damos las indicaciones casi al estilo de vectores, es decir, sobre un rango de una columna. En este caso podría ser desde la A2 hasta la A10. Entonces, estamos hablando que vamos a trabajar en forma de referencia. Para esta parte de la forma de matriz lo que hace es que nos va a devolver el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices del número de fila y el número de columna. Es decir, ahí tenemos una intersección. Es decir, ahí tenemos una intersección. A eso le llamamos índice. La intersección entre fila y columna. Y ahí estaremos usando la forma de matriz. Si el primer argumento de índice es una constante matricial. Para este ejemplo, y hablando específicamente de la función índice en forma de matriz, ¿cuál es la sintaxis? Esta que ven acá ustedes es la sintaxis. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vamos abajo. Esta que tenemos acá es la sintaxis para la forma de matriz. Cuando ustedes vayan a trabajar una función, lo primero que deben recordar es la sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, la sintaxis me dice que primero vamos a escribir igual índice. Luego la matriz. ¿Cuál va a ser la matriz? Puede ser desde la A2, ¿verdad? Hasta la B42. Esa es mi matriz. El número de fila en la cual vamos a buscar ese dato único. Y el número de columna también es necesario. Por eso, cuando hablamos de esta forma de matriz, tiene los siguientes argumentos. Uno, que es la matriz. Que es obligatorio este rango de celdas o una constante de matriz. Si la matriz contiene una sola fila o una columna. El argumento número, fila o columna correspondiente es opcional. En este caso, si tiene una sola fila y una sola columna. Si tiene varias filas y columna y solo usa la fila o solo usa la columna, devuelve la matriz de dicha fila o columna completa. El otro es, con respecto a la fila, también este punto es obligatorio tomarlo. A menos que el número de columna esté presente. Vamos a seleccionar la fila de la matriz desde la cual nos va a devolver el valor que nosotros queremos. Si se omite el número de fila o el número de columna. Fíjense bien. Si se omite la fila, la columna es obligatoria. Bien. La columna va a ser opcional. Si seleccionamos la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor. En este caso, si omitimos la columna, va a ser obligatorio agregar la fila. Bien. ¿Qué observaciones y qué debemos de tomar en cuenta cuando utilicemos esta parte? Si se utilizan los argumentos tanto fila como columna. El índice va a devolver el valor de la intersección número de fila o número de columna. Los argumentos de fila y columna deben indicar una celda incluida en una matriz. De lo contrario, esta función nos va a devolver un error de referencia. ¿De acuerdo? Bien. Si define el argumento de número de fila y número de columna como cero. Fíjense bien. Si definimos como número de fila y número de columna como cero. Entonces, el índice nos va a devolver la matriz de valores de toda la fila y toda la columna a la cual corresponde. Bien. Este es hablando con relación a la función índice utilizando una matriz. ¿Pero qué sucede cuando utilizamos esta función, pero de forma de referencia? Vamos a utilizar esta forma para devolver la referencia de la celda ubicada en la intersección de fila-columna. De fila y de columna ya específica. Si la referencia se compone de selecciones no adyacentes, puede elegir la selección donde vamos a buscar. Entonces, ¿cuál va a ser la sintaxis? Bueno. Igual índice. ¿De acuerdo? La referencia que va a ser un rango de celda. La fila. La columna. Y en este caso vamos a incorporar el número de área. ¿A qué se refiere el número de área? Si nosotros tenemos tres, fíjense bien, tres matrices en Excel, esta va a ser el área 1, esta va a ser el área 2 y esta va a ser el área 3 por la posición. Entonces, sí podemos buscar un dato con relación a una referencia, a una referencia de una tabla. La forma de referencia de la función índice tiene los argumentos referencia obligatorio, ¿verdad? Para uno o varios rangos. Si especifico un rango no adyacente, para la referencia escriba entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, el argumento número fila o número columna. Debemos de tomar en cuenta lo que es el número de fila que va a ser obligatorio. El número de columna que va a ser opcional en el argumento de referencia. Y el número de área, ¿de acuerdo? Y el número de área. Bien, tenemos algunas observaciones y sí debe tomarlas en cuenta. Cuando los argumentos de referencia y número de área hayan seleccionado un rango determinado, número y fila de columna, vamos a seleccionar la celda específica como número de fila. En la primera fila de rango, número de columna, la primera columna. Entonces esta parte sí es una parte informativa, teórica, pero sí es necesario que ustedes la tomen en cuenta a la hora que van a trabajar lo que son esta función índice. Ahora bien, nos vamos a ir a lo que son ya los ejercicios, ¿verdad? A lo que son ya los ejercicios y lo que necesitamos es que ustedes apliquen esta función índice en ejercicio. ¿De acuerdo? En ejercicios de Excel para búsqueda de datos. Bien, como vamos al contenido 2.4, vamos al primer ejemplo. Aquí tengo una tabla bien económica, bien reducida, bien limitada, como le quiera llamar, pero sobre todo lo más importante es que vayamos conociendo y familiarizándonos con este concepto de función índice. Yo acá he enumerado tanto las filas como la columna. Y aquí tengo FF1, AA5, TD3, FR4, CV5 y AC6. Aquí he agregado una función. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos utilizando la función índice. ¿Verdad? Y la vamos a utilizar por medio de la fórmula. Por medio de la barra de fórmula. Vamos acá. Lo primero que me pregunta es que si esta función tiene varios argumentos, vamos a seleccionar uno de los argumentos. Lo vamos a manejar por medio de matriz o por medio de referencia. Lo vamos a manejar por medio de matriz y le vamos a dar a aceptar. ¿Cuál es la matriz que vamos a trabajar? ¿Cuál es la matriz que vamos a trabajar? En este caso mi tabla solo tiene dos, dos columnas. Dos columnas. Por, fíjense bien, seis filas. Bien. Entonces yo le voy a decir que mi matriz va a ser esta. Ok. Cumplimos con la primer parte de la sintaxis. La matriz de donde voy a tomar los datos va a ser desde la B2 hasta la C7. Y si ustedes observan esta parte acá en la ventana, aparece el valor de la primera columna más el resultado de la columna 2. FF1, AA5, DD3, sucesivamente. Ah, ok. ¿Qué valor específico necesito conocer? Vamos al valor de fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le voy a decir que va a ser la fila 4 en la cual vamos a buscar información. Y el número de columna, como aquí solamente tengo dos columnas, es la segunda columna que quiero verificar y le digo que va a ser en la columna 2. Fíjense bien. Fila 2. 1, 2. Columna 4. Ok. Vamos a ver qué resultado nos va a lanzar. Le damos a aceptar. Vamos a ver. Le vamos a dar amplitud aquí. Observe lo que estoy haciendo aquí. Lo voy a colocar para que corrijamos algo. Fíjense qué valor es este. Este es el valor de la columna y este es el valor de la fila. Entonces estamos hablando, perdón, de la fila 4. 1, 2, 3, 4. Columna 2. Estamos hablando que el valor que estamos haciendo referencia es al número 4. ¿De acuerdo? Al número 4. Vamos con otro ejercicio. Vamos a buscar y hacer de caso que aquí tenemos nombres de personas. ¿Verdad? Ya no tenemos esos datos. Carlos. Vamos a ver. José. Vamos a ver. Guadalupe. Etcétera. Entonces aquí vamos a llamarle que este va a ser los nombres y que esto va a ser la parte de salario. Entonces acá escribo el nombre. Y aquí vamos a agregar la parte de salarios. Ok. Hay una gran diferencia respecto a las funciones anteriores. Yo necesito saber el salario de alguien. En este caso vamos a agregar otros nombres para que podamos aplicar bien el ejercicio. Eugenia. Ok. Fíjense bien. Aquí tenemos ya una pequeña tabla con nombres y salario. Entonces aquí necesito conocer yo los datos. Vuelvo a mencionarle lo de las clases anteriores. Para estos ejemplos usted podría verlos demasiado sencillos. Pero en el caso de algunos puede ser que estén utilizando una matriz de acuerdo en su trabajo. Que es totalmente diferente. Diferente. De acuerdo. Vale. Entonces acá ya tenemos esta información. Necesito conocer los salarios de equis. De equis personas. A ver. Permítame. Necesito. Necesito. Bien. Tenemos nombres y salarios. Ok. Yo necesito hacer uso de la función índice. De la función índice. Ok. Y nos vamos acá a utilizar. Ya. Índice. Ok. Y me dice que cuál va a ser la matriz en donde vamos a buscar los datos. Le digo que mi matriz va a ser esta. Ok. Punto y coma. Cuál va a ser el número de fila. Cuál va a ser el número de fila. Entonces aquí podemos definir cuál es la fila que necesitamos. Vamos a indicarle que va a ser la fila 3. Punto y coma. Y ahora me está pidiendo el número de columna. Aquí no puedo explicar. No puedo escribir un número cualquiera. Solamente tengo dos columnas. Y voy a utilizar de referencia. La columna B. Quiere decir que solo me queda la columna C. Entonces tengo dos columnas. Va a ser la columna número 2. Cerramos paréntesis. Y vamos a darle un Enter. Ahora bien. Qué es lo que tenemos acá. Ya nos regresó. El valor que estamos buscando. ¿A quién corresponde 589? ¿A quién corresponde? Guadalupe. ¿A qué persona corresponde esa cantidad que me está mostrando ahorita? Laura. ¿Hola? ¿A quién corresponde? Laura. ¿A quién corresponde? Vamos a ver. Si ya verificaron las sintaxis, puede decirme ustedes a quién corresponde. Miren. Yo lo voy a colocar de esa manera. Vamos a arrastrar precedentes. Una herramienta de Excel. Ok. Entonces aquí tengo 500. Pero ahora yo necesito. Fíjense bien. Conocer. Sobre. De quién es este. Es este salario. Solamente tengo dos columnas. Índice. Observe. La matriz. Es esta. Punto y coma. El número de fila. ¿A quién correspondía? ¿A quién correspondía? ¿Al número tres? ¿Número de columna? ¿De qué columna se refiere? Dos. Vamos a ver si me lo va a tomar en cuenta. Y le damos Enter. Ok. Aquí tenemos. Entonces. Me dice. Vamos a sombrear esto. Me dice que esos datos que nosotros estamos llamando. Corresponden a. Guadalupe. Y de igual manera. Yo vengo. Y necesito. Conocer. De dónde. Proviene este dato. Miren. 589. Y viene de. Guadalupe. Esa es la forma matricial. Ahora. Para ponerle un poquito de. 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 De grado de dificultad a estas funciones. Una pregunta. En los próximos ejercicios. Es decir. El día de mañana. Vamos a estar utilizando. Algunos ejemplos. Sobre funciones sanidadas. ¿De acuerdo? Podemos utilizar la función sumar. La función índice. En este caso. En funciones sanidad. En funciones sanidad. Aquí tenemos esta forma. De utilizar la función índice. Por medio de matriz. ¿Tienen alguna duda con respecto? Pero si dentro de la matriz. Hay un dato modal. Que se repita. En este caso. En este caso. Se repite. Es un dato modal. Tenemos alguna duda. Guadalupe. Todo claro. Denise. Estamos bien. Bien. Ok. Nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio. Vamos a hacer. Uso. De la función índices. Pero en este caso. De referencias. Yo. Lo que hice. Es agregarle. Una tabla. ¿Verdad? Así más fácil. Me le agregan los formatos. Si quiero. Le quito. O no. Los filtros. Ya saben ustedes. Cómo aplicar los filtros. Entonces. Tengo. Dos tablas. Dos tablas. Que me van a servir. Para analizar. Y poder comprar. En cuanto a los productos. Que. Fíjense bien. A los productos. Que se vendieron. Referente. A la zona 1. ¿Verdad? A la zona 1. Y la zona 2. Los productos. ¿Verdad? Que los vemos como. ABCD. Y HIJK. Ahí los tenemos. Entonces. Yo necesito encontrar. Un dato específico. Fíjense bien. Esta. En mi tabla. En mi tabla. Es mi área. Esta es mi área 1. Y esta va a ser. Mi área 2. Entonces. Yo puedo indicar. Que me busque. Fíjense bien. Igual. Índice. Yo le voy a mencionar. Selecciono. Mi rango. Que va a ser. Toda la tabla. Desde la. B3. Hasta la. F6. Y le puedo decir. Que sea. La columna. La fila. 3. 1. 2. 3. Columna. 3. De acuerdo. Y puedo buscar. Esta referencia. En cuanto. A esta tabla. En cuanto. A esta tabla. Y también. Con respecto. A esta tabla. Bien. Vamos a hacer. Antes de que. Verifiquemos. Esta. Función. Que hemos. Agregado. Vamos a hacer. De caso. Que. Utilizamos. La función. Índice. Verdad. Índice. 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 Y acá. Voy a mover esto. Para acá. Por mí. Función. Índice. Y nos vamos. A la fórmula. En este ejemplo. Lo vamos a utilizar. Por medio. De matriz. Lo vamos a utilizar. Por medio. De referencias. Columna. Fíjense bien. Referencias. Número. Número. Fila. Número. Columna. Y área. Ok. ¿Cuál. Va a ser. Mi referencia. Con relación. A esta tabla. Bien. Puedo indicar. Que mi referencia. Va a ser. Toda esta. ¿De acuerdo? De esa referencia. Yo quiero conocer. Sobre la fila 3. Columna. Fíjense bien. Columna 4. El número de área. Y aquí. Bien claro. Me indica. Selecciona. Un rango. Fíjense bien. Un rango. En referencia. Desde el cual. Devolverá. Un valor. La primera área. Seleccionada. O introducida. Es el área. Uno. La segunda. Es el área. Dos. Bien. Entonces. Vamos a trabajar. Sobre. El área. Uno. Le vamos a dar. Enter. Y vamos a tener. Ya. Un resultado. Un resultado. Aquí está. Ok. Que me decía. La búsqueda de la función. Igual. Índice. B3. F6. Tercera. Tercera. Fila. Una. Dos. Tres. Bien. ¿Qué valor me está dando? ¿Qué fila es? Una. Dos. Tres. Cuatro. La número tres. Columna cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Esa es mi columna cuatro. Área. Uno. Ok. Presionamos. Enter. Tres. Y vemos entonces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aquí está. Miren. Si yo veo. Esta información. Que tengo acá. Le digo. ¿De dónde viene. Este dato? Columna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Qué tipo? ¿Qué fila tenemos? Una. Dos. Tres. Aquí lo tenemos. Fila tres. Columna cuatro. Área uno. Aquí yo puedo cambiar el número dos. Pero ¿en base a qué me va a tomar esa referencia? Porque no tengo identificado. ¿Para saber el área? Dígame. Ivania. Para saber el área. ¿Cómo es? Permítame. Vamos a la. Ok. Repítame por favor Iván. Para saber el área. Para saber el área. Sí. Va. En este caso. De la fórmula. De la función índice. Es acá. Yo solamente he marcado. Por respecto a esta búsqueda. Un área. Que es. V3. F6. Pero. Solamente tengo marcada un área. Yo aquí estoy utilizando. Lo que es. El área dos. Que no está identificado. Presionamos. Enter. Y bien. Estamos haciendo. Una búsqueda. Sobre el área. Número uno. De acuerdo. De acuerdo. Bien. Ahora. Nos vamos a este ejercicio. Vaya. Por la pregunta que sí Ivania. Aquí. Hemos utilizado. Un área. Podemos tomar referencias. Y hacer énfasis. Tanto. A la primera área. O a la segunda área. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Aquí he utilizado. Estos ejemplos. Ok. Vamos a ver. Y ya me quiero ganar. Bien. Ahora. Vemos el ejercicio. Igual índice. Yo voy a presionar F2. Igual índice. ok, vemos C3F6 que corresponde acá C3 hasta la F6 es la primer referencia de área la segunda referencia de área es C10 hasta la F3 fíjense bien igual índice abro paréntesis vuelvo a abrir otro paréntesis porque voy a utilizar en este caso la función basada a referencia tomo la referencia 1 de mi área y tomo la referencia 2 de mi área en el área número 2 ajá, ahora ¿qué es lo que sigue? el número de fila en la número 3 mire, esta es la fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 con respecto al área número 1 al área número 2 1 1 2 3 4 ok entonces vamos a buscarlo ¿en qué fila? en la fila 3 ¿qué columna? ¿en qué columna vamos a buscar? va a ser en la columna 2 ¿de acuerdo? en la columna 2 entonces digamos que no va a ser la columna 2 sino que va a ser la columna 3 y ya no va a ser el área número 1 sino que vamos a buscarlo en el área número 2 ¿y cuál es el área número 2? es esta esta área número 2 representa a esta área que viene de esta si yo escribo la número 1 ¿verdad? esta área sería esta referencia con estos datos ahora vamos a presionar Enter vamos a ver presionamos Enter ok vemos la función fila 3 columna 3 área 2 fila 3 1 2 3 columna 3 1 2 3 ¿de acuerdo? área número 2 ¿qué dato me está mostrando? 78 miren me está mostrando el resultado de 78 ¿Venis? ¿comprendemos esa parte? solo la de ¿Hola? ¿Hola? ¿comprendemos esa parte? solo quisiera saber lo de cómo hizo lo de la fórmula para elegirle el área digamos dice que tengo un feedback ¿quiere conocer la fórmula? ¿para qué me decían? para ver lo de cómo eligió el área ah sobre el área vale ahora aquí tengo un ejemplo y voy a volver a cambiar el área al cual estamos haciendo esta referencia voy a agregarle área 1 vaya veamos ahora esta fórmula está aplicada sobre la referencia 1 que es mi tabla referencia 2 que es esta y sobre la fíjense bien acá sobre mi área 1 que es esta ¿de acuerdo? ¿qué resultado obtuvimos aquí? 123 esta es entonces decimos este es el valor índice sobre la intersección fíjense bien ¿entre qué fila? voy a poner F2 es la intersección entre la fila 3 1 2 3 columna 3 1 2 3 y llegamos acá este es el área número 1 ok ahora vamos a hacer lo inverso vamos a buscar esa misma ubicación pero la vamos a encontrar para el área número 2 acá vamos a marcar esto ok este va con este y ahora este lo vamos a encontrar veamos lo siguiente presión F2 y ahora aquí me voy a seleccionar el área si ustedes observan yo intercambié los datos al final eso afecta o no afecta la posición de las áreas ustedes digan afecta o no afecta ok yo presiono enter me tira un valor de 25 fíjense bien donde tengo el valor de 25 y que área aquí he puesto yo área número 2 fíjense bien pero la posición de las referencias las he invertido como así vamos a ver quiero hacer algo en este caso para esta referencia he tomado desde la C10 que es esta hasta la F10 de acuerdo Maybelline he tomado en primer posición de referencia la tabla número 2 pero he tomado como referencia esta tabla número 1 por la posición entonces yo digo la número 2 se refiere a cuál tabla según la posición es esta mire dónde está la cantidad de 25 vamos a hacer una arrastra a la precedente mire de qué tabla la está tomando está tomando la cantidad de 25 sobre la intersección de la fila 1 2 3 columna 1 2 3 1 2 3 de acuerdo es este valor ahora bien voy a cambiar las posiciones tenemos acá C3 F6 estamos bien C10 F3 área 1 ahora acá vamos a cambiarlo le vamos a indicar fíjense bien que mi área 1 sigue siendo esta y que mi área 2 acá sigue siendo esta lo voy a agregar de esta manera vamos a ver acá tenemos C3 esta parte de acá en la referencia la vamos a manejar acá de acuerdo punto y coma y la otra referencia que va a ser la segunda área ok tenemos acá fila 3 columna 3 área 2 veamos ahora qué dato me está tirando en este momento me está arrujando este dato vale miren dónde está el 76 de dónde viene la tabla esta fíjense bien viene de este resultado o de esta tabla ahora veamos este vale aquí lo tenemos cuál es el área 1 C3 C10 F3 área 1 y aquí tenemos el área 2 vamos a ver si nos está funcionando con respecto al área 2 quiero elegir si tengo desde la C3 que es este rango y tengo el área número 2 que sería esta yo le voy a indicar que vamos a trabajar fíjense bien la número 4 que es este dato miren número de fila 4 tenemos 1 2 3 4 cuál es la columna que vamos a manejar 1 2 3 4 columna número 4 cuál tabla vamos a utilizar esta tabla vamos a darle entre qué valor me está arrojando el valor a qué tabla corresponde a la 2 correcto corresponde a la 2 miren ahora voy a escribir lo mismo arriba para que verifiquen cómo funciona acá tengo C3 F6 y vamos a anotar lo mismo para que me muestre el mismo resultado sobre fila 4 columna 4 ok vamos acá fila 4 columna número 4 área 1 presiono enter tenemos este dato lo cual estamos buscando del área 1 y tenemos este dato que corresponde al área 2 Juan Ricardo comprendemos esa parte Juan Víctor Molaños bien este es el segundo ejemplo ahora la pregunta es estamos utilizando la función índice por medio de una matriz o por medio de referencias referencias por medio de referencias así es bien vamos acá y nos vamos al ejercicio siguiente en esta parte los ejercicios ya le ponemos un poquito de dificultad y quiero que observen ustedes voy a subir esta parte tenemos nuestra tabla primer columna hardware precios y un recuento vamos a agregar de precios formato le damos era bien de dónde salió este total salió del rango de precios de dónde salió este total de recuento ahora bien yo me voy a ubicar a la función que tenemos acá vamos a voy a para que podamos verlo bien bien 38 fíjense la función índice que he ocupado dice función índice desde la referencia A2 C6 A2 mire C6 está apagó y le estoy pidiendo que me muestre acá el dato de la fila 2 y el dato de la columna 3 fila 2 1 2 columna 3 veamos la función aquí están bien intersección de la segunda fila y la tercera columna acá para que vale intersección de la segunda fila y la tercera columna en el intervalo desde la AC A2 C6 A2 mire C6 ajá intersección A2 intersección o intervalo aquí está que es el contenido de la celda que celda me ha mostrado aquí mire celda C3 ahora vamos con respecto a esta función que he aplicado bueno esta va a ser por medio de una referencia que va a ser desde la A1 hasta fíjense bien hasta la 66 esa va a ser mi primer mi primer referencia luego la la siguiente referencia va a ser A8 C12 valor mire número de fila número de columna y veamos que me toma aquí número de área mire número de área ok vamos a ver la intersección de la segunda fila y la segunda columna aquí está en la segunda área es A8 C10 que es el contenido de la aquí está que es el contenido voy a ampliar más para que puedan verificar que es el contenido de la celda B9 vamos a ver si se ha va y mire aquí estamos 2 ¿dónde está el número 2? si es esta agrego 3 agrego 2 ¿qué valor me está mostrando acá? vamos a ver aquí está la función A1 C6 A8 C12 tenemos C12 lo vamos a manejar hasta C11 ahí C10 aquí tengo dos áreas tengo esta área mire es esta marcada en azul y tengo esta otra área marcada en rojo entonces si yo busco muy bien fila columna área 2 fila columna área 2 2 dólares vamos a ver si es esta 7 dólares vale voy a la función y veo área 1 ahí arriba observe es esta área 2 es esta pero yo necesito que me muestre el valor de la segunda fila 1 2 con el valor de la segunda columna 1 2 de la segunda área ahora ya no quiero el valor de la segunda área sino que quiero el valor de la primera área vamos a ver qué valor tiene la primera área 15 aquí está tenemos y qué dice la función la función dice a 2 a 1 c 6 a 8 c 12 fila 2 columna 2 fila 2 y columna 2 15 ok ese es con relación a este dato ahora nos vamos a este otro voy a minimizar aquí para que veamos de dónde sale este resultado yo hice un autosumo aquí de subtotales y aquí otros subtotales de dónde ha salido este resultado fíjense bien la suma de la tercera columna en la primera área del rango a 1 c 10 que es la suma de c 1 y c 10 ok veamos la la función ahí está presión f 2 y digo mi referencia a 1 c 10 a 1 c 10 observe luego tengo un valor de c ¿a qué valor representa el cero? al número de fila al número de fila pero ¿a qué columna me estoy refiriendo? 3 miren ¿a qué columna me refiero? 3 a la columna 3 1 2 3 columna 3 y área 1 entonces si yo puedo ver acá tenemos como resultado noveno ¿de acuerdo? ¿podemos comprender este ejercicio? sí vaya ¿tiene alguien alguna duda? ahora sí nos va a costar un poco lo que es aplicarla ¿verdad? pero pero con los ejercicios vamos a a comprenderla y la vamos a utilizar si es posible confusión de sanidad vamos a la última de acá a 105 observe yo por aquí le puse el valor de 105 no no lo saben los porcentajes permítame dígame ok no sé de esas fórmulas no lo saben los porcentajes por por dice que bueno ok bueno sí para esta función solo quiero ver algo que me está dando un poquito bien aquí vuelvo voy a hacer este ejercicio que he colocado el 105 que corresponde a este ¿de dónde he sacado este resultado de 105? lo he sacado de la suma de B2 hasta la B6 ¿por qué lo copié aquí? porque si vemos la función mire dice igual suma ok igual suma desde la B2 fíjense bien vamos a sumar desde la B2 pero vamos a a utilizar una función índice anidada entonces ¿de dónde va a venir esta suma? va a venir de la referencia desde la A2 hasta la C6 aquí está marcada ok ¿qué más me dice? si le damos clic acá número de columna fíjense bien número de fila perdón tenemos tenemos la fila número 5 fila número 5 y el otro número de columna 2 ahora bien yo voy a poner como punto de referencia acá que va a ser el B2 pero ¿cuál columna va a ser? miren la columna 2 que es esta ¿a cuánto asciende la cantidad? a 105 por eso es de que yo la he colocado aquí y puse la fórmula miren aquí porque usted me va a decir ¿de dónde sale este resultado? bueno vamos a tomar la B2 y luego columna 2 ¿de acuerdo? si yo vengo y cambio este dato acá que sería el valor de mi fila yo le voy a decir que va a ser la fila 2 y presiono enter va a ser 40 ¿dónde está este valor 40? miren aquí lo tenemos pero como estoy pidiendo prácticamente una suma acá ¿qué le estoy indicando? ¿cuántos datos tengo que me va a sumar? veamos F2 ahí lo tenemos 1 2 3 4 5 5 ¿de acuerdo? 5 si yo vengo y le digo autosuma de estos datos y si yo vengo le pido una autosuma de estos datos 1 2 3 4 5 90 y aquí tengo el 105 que es lo que me está haciendo la función buscar entonces ustedes vienen y van a analizar la aplicación de esta fórmula bien vámonos a la otra tabla esta es por matriz o por referencia esta va a ser por matriz o por referencia pregunto referencia por referencia o por matriz vamos a darle F2 vamos aquí mi también vamos al CPU quiero ubicarle acá valor en la intersección de la segunda fila y la segunda columna fíjense bien del rango A2 B3 ok yo presione F2 y veo la aplicación miren tengo este valor que es mi matriz y este valor que es mi número de fila y mi número de columna cuál es el resultado que tengo CPU si yo tengo estos datos fila 2 columna 2 ok vamos entonces a ver esta parte siempre el mismo rango pero ahora va a ser fila 2 siempre columna 1 que sería este y tenemos el mouse de acuerdo y tenemos mi mouse otro ejemplo para comprender aún más esto de 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 la función índice yo tengo aquí algunos datos ¿verdad? tengo 5 tengo tengo 6 8 7 y aquí tengo 8 7 9 6 y aquí tengo 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ok ahora venimos y utilizamos la función índice y le digo a la máquina busque en esta matriz muéstreme muéstreme el resultado que se encuentra en la fila 3 1 2 3 columna 4 1 2 3 4 columna 3 perdón 1 2 3 ahora bien ¿qué valor me va a mostrar? 1 2 3 este valor ¿sí? este valor que viene de esta ubicación acá decimos lo siguiente sobre el rango o la matriz desde la AA piensa bien punto y coma 7 es el número de fila es diferente y ahora veamos este ejemplo desde la AA hasta el tope ¿verdad? pero estamos hablando que va a ser la fila 1 2 3 4 5 6 7 ok escribo 6 es 6 miren de la 6 aquí lo tengo entonces voy a cambiar a 1024 y me está diciendo que me muestre el dato que está en esta columna pero número de fila miren número de fila 7 que es diferente al ejercicio que hemos aplicado acá B4 es 7 aquí y ahora le voy a decir que se vaya a la fila 4 y columna 4 que valor me va a mostrar aquí vamos a ver fila 4 columna 4 que valor me arrojaría al darle enter al presionar enter 8 8 excelente ahí está ya entonces esta es la función índice y aquí utilizaba un ejercicio para que ustedes más o menos vayan dando la idea tomando la idea de cómo trabajar quiero mostrar esto ok de cómo trabajar la función anidad igual suma punto de referencia que va a ser el número 1 de esta suma y nos vamos a la función índice que es otra función y vamos a utilizar el formato de corresponde matriz fila columna el número que seguiría a qué correspondería después del 2 a qué correspondería correspondería al número de área y nos quedamos no sé si ustedes están trabajando la plataforma trabajenla por favor aquí les comparto este ejercicio miren y den nombre apellido puesto edad salario y para este ejercicio que es lo que se requiere completar los campos de los datos a buscar ¿cuál es el dato? ok ya apliqué mi función buscar mi función índice perdón y de esta misma manera quiero encontrar los datos que corresponden a mi tabla que sería apellido edad apellido edad puestos y salario ustedes estarían completando esta tabla no sé si pueden hacerle una captura y me avisan hagan una captura para rellenar esta tabla ¿de acuerdo? y me la envíen me parece que les hice una pregunta en lo que es el foro ¿quiénes han trabajado el foro? ¿quiénes han trabajado el foro? yo sí solo una pregunta pero no sé de esta clase puso otra pregunta vamos y tu tarea yo lo mía vaya pueden responder a la pregunta no están las preguntas en todos los los foros sino en en dos sesiones ahí les compartí ese ejercicio para que le tomen captura y quien puede completarlo me lo envía por favor ¿de acuerdo? de acuerdo ¿le tomaron captura? sí 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 ok bueno vamos a a terminar esta sesión utilizando la función índice esperaría esperaría entonces que completen ok le voy a dar un poquito de volumen por lo que me decía alguien necesito necesito que que hagan una captura bien vamos a terminar espero primero Dios verlos el día de mañana por favor ingresen a la plataforma completen los exámenes y me dicen el día de mañana cuántos se sacaron ok hemos terminado pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Laura gracias gracias